Un avance físico de 98% presenta la obra Reconstrucción del Plantel Educativo Hugo Salazar Alcázar, ubicado en el asentamiento 4 de La Llarada, donde el gobierno regional invierte más de 2 millones de soles en infraestructura y equipamiento. Obras de infraestructura que vienen a ser las seis aulas a nivel primaria e inicial y también las obras de administración, o mejor dicho, área de administración, que contempla dirección, las guardianías y también tenemos obras complementarias como son la biblioteca y también los servicios higiénicos para los niños. Y las obras exteriores vendrían a ser la loja deportiva, el malla Rachel, el cerco perimétrico que también está contemplado dentro del proyecto. Esas serían básicamente las metas a lograr. El proyecto tiene un presupuesto hasta la fecha de 2 millones 399 mil.